Con esto esperamos hacer un enfoque integral en cuanto al combate de la delincuencia, seleccionar adecuadamente nuestros objetivos y también utilizar adecuadamente los recursos institucionales, de manera que podamos presentar casos debidamente sustentados ante los tribunales de justicia que sean en beneficio de la población salvadoreña. Durante este último mes puedo mencionar que los fiscales han dado un buen servicio a la población salvadoreña, considerando que han incrementado casi un 50% las órdenes administrativas de captura. Este ritmo de trabajo pretendo continuarlo, claro, con los ajustes que sean necesarios para que presentemos casos sustentados de forma objetiva, en el cual le apuntemos más a la calidad de la detención, que a la postre nos va a traer beneficios para reducir la incidencia criminal, en defecto de la cantidad. No vamos a apostarle a las redadas masivas en las cuales, en un momento dado, se afectan incluso a las familias salvadoreñas. Vamos a ir en contra de los principales delincuentes que están ocasionando zozobra en el territorio nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!